Me olvidaste Yo te seguí amando Tu decisión fue terminar Me hiciste tanto daño Espera que tú cambiaras Espera una de tus palabras Espera un recado, una razón Y encontrar una explicación Y encontrar una explicación Pero jamás digas de tú Jamás tengo tu amor Ninguna palabra Ninguna explicación Porque, porque, porque mi amor Jamás llegaste Jamás llegó, jamás llegó Tu amor No es el que te robó un beso Ni el que estuvo en tus pensamientos Nada pilló para ti Solo un cuento Y tanto tiempo pensando en ti Tanto tiempo pensando en tu amor Solo y triste en mi soledad No sé si era una obsesión No sé si era una obsesión No sé si era una obsesión Pero jamás llegaste tú Jamás llegó tu amor Ninguna palabra Ninguna explicación ¿Por qué, porque, 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 porque mi amor Jamás llegaste Jamás llegó, jamás llegó Tu amor ¿Por qué, porque, 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 porque mi amor? Jamás llegaste Jamás llegó, jamás llegó Tu amor Durol 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 ¡Gracias!